Música En unos mundos lo reciben a uno como Es que usted es mujer, usted no me sabe motilar Usted que va a saber, usted me trasquila Claro, como vienen de las peluquerías Y los atienden a la carrera Y los dejan con pelos largos Usted más atrás que largo, no venga, déjese Yo soy barbera, yo no soy peluquera Como tal, recibir, que el mundo barberín me reciba viendo Aún no lo siento Pero ahí vamos, ya somos malas mujeres en medicina Música 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 Yo he tenido ya recatarme 100 mil, 150 mil, 200 mil pesos ¿Quién se lo gané en una empresa? En una fábrica Yo no no lo gané ninguno Y con eso he vivido toda la vida Levanté a seis hijos, le doy estudio He paseado, bebí mucho licor Y me ha dado mucho gusto la vida Y se sorprenden, pues no sonridos y es que yo no lo entienden Que cumplo con mi misión, mi fe y mi fuerza lo defienden Detrás de cada barbera, alimento para mi familia Soy el hombre que en casa esperan La influencia de mis hijas Música Los mejores barberos del mundo son los colombianos Que somos personas comedidas Somos personas que vemos mucho más allá de la realidad Somos personas que soñamos Somos personas que vemos Que los clientes cuando entran a nuestros negocios Proyectamos un estilo de vida Con estos personas nos enamoramos de esto Es por eso que los colombianos somos personas que nos apasionamos de esto Yo elijo peluquearme con Montro Porque es un peluquero profesional Con mucho estilo Que se adecua a cada corte que uno quiere Y más que un peluquero Es un amigo Música 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 Música